Bienvenidos a un nuevo video del Forza Horizon 5 En el día de hoy tenemos el Jaguar F-Type CBR del año 2020 Auto nuevecito del Forza Horizon Hoy vamos a hacer carreras callejeras Vamos a cambiar un poquito como en anteriores videos Que hacíamos carreras racing, cross country O las carreras mix del sendero del desierto por ejemplo Ahora vamos a ir a las callejeras Entonces vamos directamente a tuñarlo Estamos a 4,9 kilómetros del destino Un auto con relación trasera Se maneja bien en la tierra No hay que no estar tuneado para nada Está ahora mismo de stock Se nota que la aceleración es un poquito más lenta Vamos en cuarta marcha 200 kilómetros por hora Vamos súper bien Un auto súper relajado Y aquí el manejo Así que vamos a probar en Villajeras Que raras que completamente atardecer Nocturnas Sin, por así decirlo, ayuda en Nicolás Paredes Vamos a ver cómo se comporta ahí el auto Por ahora al estar en stop Se ve bastante bien el auto Aquí tiene un buen manejo La velocidad está un poquito al debe Pero igual está bueno A 290 kilómetros por hora En cierta velocidad Estamos mirando una caja de cambio Que de 6 velocidades Gira a la izquierda Parece que tiene otra 300 kilómetros por hora Pero Vimos que tiene 6 velocidades En esto Vamos a hacer el freno El freno igual no tiene bueno Llegamos al Horizon Festival Vamos a tunearlo Mejor y tuneos Como siempre vamos a aplicar con la conversión El motor No se lo cambiemos Pero tiene tracción total Si tiene tracción total Yo pensé que tenía trasera Porque alguna vez se derrapaba un poquito Al arrancar Esto como siempre no se lo aplicamos El laderón Tampoco Se va a bajar el de base Ahora carrera de aceleración Esta es la de siempre Aquí Anchura de neumáticos al máximo Y vamos con el motor Vamos a aplicar la misión Aquí todo Aquí todo 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 al máximo posible Las válvulas de carrera Me salté ahí un poco el bloque motor Vamos a regresar Porque me salté las válvulas Vamos Los pistones y compresión El sobrealimentador Ahí le he añadido como 251 caballos de fuerza extras El intercooler Este no es el intercooler Este es el aceite y resistación Me lo Me confundí Por último El volante de inercia Vamos a Aplicarle los frenados Llevamos un S2 Suspensión de derrape No Suspensión de carreras Vamos a añadirle las barras estabilizadoras Lo siguiente lo vamos a saltar Porque no me gusta colocarlo Y vamos a aplicarle una reducción de 287 kilos Vamos por último Al embrague de carrera Que sería esto El tren de transmisión Para mejorarlo Y aquí aplicamos la caja de cambio Tenemos la de serie Tenemos una de 7 velocidades Pero baja la velocidad Esto sí Le baja peso De 0 a 100 kilómetros En 2,278 segundos Con la caja de stock Y si le ponemos por ejemplo Una caja de 7 velocidades 2,262 segundos Le baja Le baja este Pero le baja la velocidad máxima Eso tampoco No pasa mucho Por la razón de que Después lo vamos a modificar En En el tonedito del auto En los ajustes del auto Mejor dicho Entonces vamos a aplicarle una De 0 a 100 en 4,7,17 Y 4,7,17 ¿Cuál podríamos aplicarle? Vamos a aplicarle también una de 6 velocidades Pero Porque tenía una de 6 velocidades El manejo también disminuye Pero el frenado sí El manejo Pero le quitamos peso Todo lo que se quita el peso Bienvenido sea Vamos a colocarle leña de transmisión Y por último Un diferencial de competencia El color se lo vamos a dejar igual Le instalamos la configuración Queda un S2,938 Y ahora vamos a ajustar el auto Para subirle un poquito la aceleración O mejor dicho Aumentarle la velocidad máxima Ya que tiene una 373 kilómetros por hora Así que vamos a bajar este numerito a 3 Como es siempre A 3 Y a 400 kilómetros por hora Lo aumentamos Vamos a ver si lo bajamos un poquito Más 405 kilómetros Si lo aumentamos Quiero mirar una cosita En 3 Bueno como aumenta este Vamos a dejarlo en 405 kilómetros por hora Vamos a ver si podemos Sacarle un poquito más Un poquito más Y esto experimental Porque quería probar No Entonces se lo vamos a bajar en 2,90 Así que le sacamos 405 kilómetros por hora Esto se lo bajamos igual Igual La altura de suspensión Estoy por bajársela Un poquito más Para que tenga agarre Pero creo que se lo dejaré igual El frenado Se lo voy a aumentar A 150 No a 200 Ahora le voy a colocarle Un 150% O sea un 50% más Vamos a esto Que a mí me gusta Colocarlo al 100 A aceleración La aceleración También al 100 La parte trasera Para la aceleración También al 100 Y por último Esto también al 100 Esto también de base Está este Pero aumentó A 406 kilómetros por hora Eso sí El de 0 a 161 kilómetros por hora Aumentó a 5 segundos Esto si se lo bajamos Y si se lo subimos Esto hay que bajarse Para ver si arranca más Por ejemplo Si yo se lo bajo a 50% Se lo bajamos en neutral Por así decirlo 405 kilómetros por hora En 4717 Si esto se lo bajamos en 60 405 Y si lo bajamos en 70 En 599 Y si lo bajamos aquí Estoy probando un poquito Así despacito Para probar 498 515 515 No Creo que sería esta La ideal En un 67% El balance De 0 a 100 kilómetros En 2,3 segundos Y en 0 a 661 kilómetros En 4,4 segundos Y una velocidad máxima Y una velocidad máxima De 407 kilómetros por hora Entonces así se lo bajaron A ajustar el auto Ahora vamos a seguir A una carrera callejera Vamos a buscar La más cercana Del Festival Horizon De hecho tenemos De hecho tenemos esta Que está buena Tiene curvas Tiene una recta Ahí para Para probar La aceleración La velocidad máxima Y termina justo en otra Para partir como De regreso Entre comillas Entonces vamos a ver aquí X2 Llegamos aquí Y hacemos esto Pues vamos ahora Para acá Ahí se va un poquito Mucha potencia A lo que se me olvidó Mencionar De que Como Cuánto quedó Con 1.085 caballos De fuerza O con una velocidad 8.4 Con 1.085 caballos De fuerza Quedó Buenísimo Tiene harto caballo De fuerza Ahora El auto No me acuerdo Cuánto tenía El stop Porque Lo revisé Ya Ya Bueno Mejor dicho No lo revisé Antes de Iniciar la grabación Llegarás a tu destino Pero Ya vamos a llegar aquí Llegamos al Destino Vamos a iniciar la carrera Aquí Como siempre Dirigimos al auto Y vamos a ver Cómo se comporta Si no me equivoco Esta puede ser Atardecer Si no me equivoco Porque hay algunas Que son de noche Atardecer Vamos a ver La aceleración Yo creo que va a tener Buena aceleración Ya que le pusimos El balance Como parecía Una atracción tercera Mira ahí veo Un Ferrari Hay un Ferrari Uno de esos guapos Entonces vamos a iniciarla Como dije Ahí está Como atardeciendo Como de noche Vamos La aceleración Al lado Al lado De Es un Ferrari El Ferrari El Ferrari El Ferrari Creo Le ganamos Hacia la La curva Y estamos Alcanzando Al Los Ferrari Adelantamos aquí Varios por dentro Y vamos en cuarta posición Y acabamos de Empezar la carrera Ahí va un McLaren Parece que estamos En carreras De alta categoría Aquí va un Ferrari Este es el F50 Este 40 No estoy muy seguro No estoy muy seguro La delante Ahí va un McLaren P1 Y estamos Contra también Un España GTA Autos De alta categoría Prenamos un poquito Para no chocarlo Y lo acabamos De hacer Igual Con Prenada incluida Así que tiene Buena aceleración Y ya vamos En primera posición A 36 Pobresos De carrera No Un 36% A ver el frenado El frenado Le falta un poquito Me alcance A este Pero No pasa nada Porque Le sacamos Diferencia Al segundo Entonces Esa Esa salida No No nos Afectó Mucho Epa Un auto Ahí le añadimos También un poquito De dificultad Manejo Ya que hay Tráfico Entonces Vamos a ver También Cómo se comporta El auto Esquivando Los autos Ahí frenó Bien El frenado El frenado Le falta Un poquito Para frenar Un poquito Más tarde Pero No es que sea Malo Hay que frenar Un poquito Para el manejo Y hasta ahora El manejo También me gusta Bastante Se manejaría Que en el auto Es un auto Fácil De controlar Y al momento De manejarlo El manubrio Se siente Se siente Para así decirlo Pero nada Difícil Duro Y no se siente Amigable Se siente Blando Así como Autos Que Manejado En el Porsche Que tiene El manubrio Así duro Y cuesta El manejo Y ya vamos El 90% De progreso Vamos a ir A nada De terminarla Y le sacamos Muchísima diferencia A todos En realidad Pero Por diferencia Lo sacamos Por mucha diferencia Igual aquí vamos A confirmar En 2 17 minutos La carrera Y al segundo Le sacamos Como diferencia De como 9 segundos Y son 2 23 segundos Entonces Como dijimos La siguiente carrera Está acá a la derecha Ahí se vea Un poquito El auto Entonces Ya después Vemos la última Carrera Que hiciera A ver si la Esta creo Que tenía En el desierto Ha sido Una en el desierto O Vemos una Que está En ciudad Se podía mover Vamos a ver Esta carrera Siendo que Habían autos De alta categoría O Se comportó Super bien El auto Sin ningún problema Ya que El anterior La anterior Que grabamos El Ford Mustang El Ford Mustang En la En la última Carrera Se lió Se lió Un poco Porque El manejo Sufrió En las curvas Esa carrera De full curvas O A lo mejor Podríamos hacer Esa Probar Esa carrera Como tiene Esa carrera De De Harta curvas Para ver Cómo se comporta El manejo Ya que Siento Siento que Tiene Un mejor Manejo Ya adelantamos Dos Chockeas Sin querer Llevamos En segunda Posición Y adelantamos Hasta el Primero Y recién Empezamos Un 20% De Carrera El auto El auto Aquí Lo tiene Controladísimo Y Lo Lo Hacemos un poquito Por afuera Hay que Allá hay un auto Pero se comporta Súper bien El manejo Me da la sensación De que se maneja Un poquito Un poquito Mejor que El Ford Mustang El Ford Mustang Próximamente Se me han visto En el anterior Vídeo Que subí al canal Fue el Ford Mustang Se lo dejo También por aquí Arriba a la derecha Estará apareciendo Aquí la Curvita Arriba a la derecha Y también Estará preguntando Si Como quieren El próximo vídeo Para el Ford Mustang Sea un tonito De Offroad Para probarlo Las guerreras Cross country O las mixtas Que son De calle Y de tierra O Hacerlo Completamente Drift Para hacer Un Horizon Arcade De derrape Y superar A ver si podemos Superar Nuestros récord Que tengo En las zonas De derrape Que serían Los Horizon Rush Creo que Lo Lo ven Que serían Los Juegos Si no me equivoco Si no me equivoco Sería así Entonces en ese vídeo Me pueden decir Cuál tuneo Cuál próximo tuneo Quieren que hagamos Y ya vamos a completar La carrera Y el manejo Super bien No controladísimo El auto Sin ningún problema Lo domina todo Así que se comporta Super bien Entonces ahora En vez de ir a una carrera Que dijera Como ya sabemos Que el auto Se comporta Super bien Vamos a hacer Una carrera De curva En el Estadio Horizon Vamos a hacer Un viaje Rápido Para no perder Mucho tiempo Y también Es porque Donde está Demasiado De lejos De nuestra Posición Entonces Sería Esta No Cual era Cual era La que íbamos A hacer O la sacaron O la sacaron Estaba aquí O me dejó Voy a transportarme Para mirar Un poquito Más De cerca Con el auto O parece Que la Que la sacaron Tiene pinta Porque yo Me equivoqué La anterior vida Aquí Y estaba Como por aquí Esta es la Normal Y esta es La otra Parece que la sacaron No la veo No Entonces Cambio de planes Vamos a hacer Otra De carrera Pero nos vamos a meter Mejor en ciudad Ya que es más De curvas Entonces vamos a iniciar Este Cambio de planes Vamos a hacer Una callejera Pero de ciudad Viaje rápido Y ya llegamos Rapidín Y vamos a ver Esta que es parecida Porque vamos a andar En ciudad Calles Un poquito más Angostas Altas curvas Vamos a ver Aquí Un poquito más De desafío Para el auto Y Un poco más Vamos a ver Vamos a ver Popom Vamos a ver Al lado Otro Es que nada No me acuerdo Vale De adelante Lo que está haciendo La motina Huracán Y el otro El Ford RS Lo siento Con Lo que está Que es Increíble Ahí la calle Está mojada Más desafío Todavía Ahí el El manejo Me complique Ahí un poco Ahí fue como Más erróneo Que más Del conductor Ahí No Chacé Ahí Se me Fue un poco El auto Igual Aquí hay Un poco más De desafío Aquí la curva cerrada A la vez Con tráfico Ahí como Que Se me Se me Se me Me dejó El auto Como Que perdió A la fracción Curva cerrada Más La calle De mojada Y ahí Como Es alto Me molestó Un poco En la curva Ahí lo tuve Que abrime Y vamos En 40% Y vamos En tercera Posición Se nota Que en esta carrera Se está Estando Un poquito Más Llegar A primera Posición Pero ya Vamos A los 140 KM Vamos Vamos Hay que pisarle Ya estamos Alcanzando Al segundo Ya lo Estamos Alcanzando Pum Adelantamos Por dentro Aparte El primero Ahora Vamos Vamos Ahora hay que cerrar Curva Super cerrada 68% Y lo adelantamos Adelantamos Primero Y no No Pero hay que lamentarle No Y aquí Se me fue Mucho No Vamos Vamos A detrás Cede No Aquí Aquí Te damos Cuenta El freno Me falle El freno Una Aceleré Mucho Aquí Comencé A acelerar Muchísimo Para adelantar Al primero Y aquí Se me fue El auto Porque No frené Y lo otro Es que Lo freno Me Prisionaron Aquí No me dio Por así decirlo Más Carretera Para Para frenar No sé Que tengo La Chicha Que va Marcando No La frenante Ya hay que frenar Anti 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 Ahora sí que Sin querer El manejo Le cuesta Un poco En La calle Un poquito Así mojada Le cuesta Un poco Pero Se recupera Rápido En la Aceleración Y ganamos Pero Un poquito Con retroceder Ganamos Por así decirlo Pero A subir Ha liado Muchísimo La última Garra se lia Entonces El manejo Le falta Un poquito Pero manejo En calle Mojada En calle Mojada Pero Me gustó Muchísimo El auto Super Super bien Hoy Se oye Bien En contexto Con el auto Como quedó Eso sí Vamos Antes de terminar En el día de hoy Vamos A irnos Por acá No Vamos a ir A donde comienza La carrera La carrera La autopista Para sacarle Esos 400 kilómetros Que le pusimos En el Tuneo Y ya Con eso Ya lo terminamos Vamos a sacarle 1 2 3 Vamos Ahí vamos Subiendo Esos numeritos Vamos En cuarta Pasamos A quinta 280 300 kilómetros Vamos A pasar A sexta Y aquí Si no me equivoco No vamos a moquear Porque le pusimos Una caja de velocidad 350 kilómetros Por hora Vamos 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 370 380 Nos estamos sacando Le cuesta un poquito 390 kilómetros No Le bajó 290 Le faltan 10 kilómetros Aquí Debe sumar 292 kilómetros No Vamos Vamos A sacar Los 407 kilómetros O 400 kilómetros 298 329 399 Se quedó No Vamos 399 Se quedó 400 Ahí se quedó Un 400 399 400 kilómetros Y aquí ya Cosa subió Porque estaban Bajando 3 kilómetros 466 467 Y aquí salió Más de lo Lo que salió En el ajuste Túneo Que sería 467 410 kilómetros Le cuesta Llegar A los 400 kilómetros Y aquí Voy a comenzar A bajar Porque estamos Recta Casi Choco Casi Choco Por estar Mirando El Velocímetro Y aquí Ya frenamos Y vamos Desapos A frenarme Por aquí Y lo dejamos Entonces Si le gustó El video No se olvide De darle like Si aún No se ha suscrito No se olvide Y nos vemos En el próximo video Chao Chao No se olvide 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 No se olvide